Hola, somos la Alphi Happy Sisters, yo soy Sara y yo soy Ani. Y os vamos a enseñar cómo hacer un jugo verde. En este caso vamos a ponerle un poquito de mantequilla cacahuete, que nos va a dar buen sabor y es una grasa saludable. Un poquito de azúcar de coco para endulzarle un poquito. Y lo vamos a completar para que sea todavía más nutritivo, con semillas de chía molidas de Lingwood. Las semillas de chía son muy altas en fibra, en omega 3, son súper saciantes, la única característica que tienen es que no es igual tomarlas enteras que molidas. Lingwood lo que ha hecho ha sido molerlas en frío, porque molidas se aprovechan mucho más de sus propiedades. Entonces esta es una muy buena forma de aprovechar y de añadirle a nuestro jugo pues esto más calcio, omega 3, proteína, todo lo que contiene la semilla de chía. Y aquí se trata de combinar las 5 piezas de fruta y verduras que se recomiendan como mínimo al día, podrían estar concentradas en un solo vaso. melody talking ¡ bueno, granos! 23€ 21€ 24€ 25€ 25€ 22€ 17€ Across dónde 20€ 25€ 25€ 26€ 65€ esperamos que os haya gustado que lo probéis y que nos contéis en redes sociales hasta luego, adiós